Bueno, ahí hay un cacharro que cada 30 segundos pega un pepinazo, como un disparo. Yo pensaba que al principio estaban disparando o algo, no sé, cazando o alguna historia. No sé qué será esto, si será alguna zona protegida o algo. Y bueno, es ese cacharrillo amarillo ahí, que no sé si lo veis por ahí. Y tiene que estar a puntito de volver a dispararse. Ahora. Así que no sé si es para asustar a algunos animales, los patos están ahí tranquilamente y el resto de aves, no sé. No sé para qué será, pero bueno, a mí me ha sorprendido y por eso lo he grabado. Chao. Sigo muy cabreado con mi compañía de teléfono.